Vamos a hacer una breve review sobre este equipo multifunción de la marca METREL para que conozcan un poco más sobre su funcionamiento. Tiene una pantalla touch a todo color y su pantalla de inicio se divide en cuatro partes. Ensayos individuales, ensayos programables, el acceso a memoria y los seteos individuales de cada ensayo. Hoy estamos viendo una especie de paseo por los distintos menúes para que vayan viendo la cantidad que tiene de posibilidades que sinceramente me parece que supera a muchas otras marcas que aún se quedaron en el tiempo, inclusive con pantallas LCD blanco y negro. Conectamos el equipo al electrodo de puesta a tierra que previamente desconectamos de la bornera de PAT y los otros dos terminales a línea y a neutro para luego poder hacer las mediciones. A continuación vamos a hacer un breve paseo por los menúes de configuración. Lo primero que hacemos es entrar a los menúes automáticos y vemos red TT y red TN en versión con y sin diferencial. Vamos a los ensayos de tensión para que vean la cantidad de parámetros, es increíble. Después vamos a ver el resto de los parámetros que puede medir. Ahí ven el de ISO que corresponde a los ensayos de aislación, este que corresponde a los baristores y seguimos paseando por los menúes para que sigan viendo. Hay muchas opciones para hacer distintas mediciones y también hay varios submenúes para poder hacer ensayos programados o ensayos individuales que a su vez se le pueden modificar los parámetros, algo que pocos instrumentos tienen porque ya traen valores fijos para los ensayos automáticos y tienen pocas posibilidades de customización como tiene este equipo que se le puede cambiar prácticamente todo en los ensayos. También es posible acceder a gráficos de esquemas de conexión que actúan como una especie de ayuda a memoria para recordarnos cómo se debe conectar el instrumento en las distintas mediciones. Y ahora pasamos a ver algo muy importante que es la gestión de memoria. A diferencia de otras marcas competidoras que se han quedado en el tiempo y que todavía siguen usando posición 1, posición 3, 0, 1 la ventaja de este equipo al tener una pantalla touch es que se puede generar un teclado en pantalla que permite armar una base de datos completa con todos los nombres necesarios para poder identificar correctamente desde el cliente, el lugar físico a donde se están haciendo los ensayos y el objeto tipo de ensayo que puede ser o un tomacorriente o un artefacto o un tablero, etc. Esta organización de la información es muy importante porque permite tener todo en un mismo lugar y que se puedan hacer las consultas en el momento de hacer los ensayos y saber los últimos valores, ya sea de la última medición o las anteriores. Ahí estamos viendo cómo también se pueden configurar en forma muy detallada todo lo que sea ensayos automáticos para las redes, como mencioné antes, TT o TNS. Ahí vamos a ver un ensayo programado automático de una red TT a ver qué valores obtenemos y fíjense cómo de a poco que va haciendo los ensayos en forma automática nos va dando los valores que va obteniendo el instrumento. En la parte inferior izquierda también están los valores de las protecciones lo cual permite que a medida que se van haciendo los ensayos el instrumento autochequea si las protecciones son las correctas. A continuación, un ensayo de red TNS simulado en una red TT uniendo los terminales de tierra y de neutro juntos. Y nuevamente el equipo, a medida que va obteniendo valores los va chequeando con las protecciones que le cargamos para ver si todo está en orden. Y creo que, a ver, vamos a seguir hasta el final, aparentemente. Ahí está, medio todo verde. Quiere decir que las protecciones están bien dimensionadas. Hacemos un paréntesis en las mediciones para poder ver un poco los accesorios que dependen de cada país. No en todos los países trae este maletín. En algunos trae un bolso que también es muy completo pero quería hacer hincapié en estos accesorios. Observen, trae una pinza también para poder medir corriente y trae un accesorio para poder hacer mucho mejor lo que se llama la medición del conductor de puesta a tierra o la continuidad, como le suelen decir. Además trae un rollo con cable para poder ir haciendo todo ese proceso. Y ahora vamos a medir potencia. Observen la cantidad de parámetros que nos muestra en pantalla en forma simultánea. Acá en este caso lo que hice es hacer arrancar un ascensor o elevador para que se vaya variando la potencia y los valores para que podamos verlo como ejemplo. Ahora vemos brevemente cómo están conectados los accesorios incluyendo la pinza de medición de corriente y continuamos con las mediciones. Vamos a hacer ahora un ensayo de medición de impedancia de línea para que vean la cantidad de valores que me muestra en pantalla el instrumento. Observen cómo también, gracias al accesorio de pinza de medición de corriente, podemos tener una pinza amperométrica en este equipo. Ahí está, lo acabo de activar y observen cómo va midiendo a medida de que va variando la carga. En este caso nuevamente hice que el elevador viaje un poco para que podamos ver cómo se registran los valores de corriente. Y utilizando también los accesorios, podemos visualizar los gráficos de tensión y de corriente en forma de barras, lo cual es muy útil para poder hacer estudios en lugares a donde podemos tener problemas debido a los armónicos. Acá en este caso también puse unas cargas variables para que vayan viendo cómo va registrando los distintos cambios. Los instrumentos, sinceramente, muy pocos instrumentos de esta gama poseen este tipo de prestaciones. Y como si esto fuera poco, observen. Además podemos con la misma pinza de medición obtener corrientes de fuga sobre el conductor de protección, lo cual no deja de ser algo muy pero muy importante. Ahí ven un ejemplo y algo que sinceramente es genial. Las puntas magnéticas, algo que deberían traer en sus versiones todos los instrumentos, pero no hay que comprarlas por separado. Algo que espero que algún día el resto de los fabricantes de instrumentos lo entiendan y empiecen a incluir estas puntas magnéticas en sus instrumentos porque realmente son muy, muy importantes y no pueden no tener un instrumento de ese nivel, las puntas magnéticas. Y este es un accesorio que también viene incluido para poder hacer las puentes en los tableros y hacer mucho más fácil la medición del conductor de continuidad. Y la sorpresa para el final. Esta app es espectacular. Muy, muy buena la app que trae el instrumento de Metrel. Pero viene con sorpresa. Hay que pagar una licencia de software para usarla. Eso sí que no me gustó, Metrel. En un instrumento de nivel no me podés cobrar una licencia para usarlo. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a Lucas Nitti de Integral BGB quien me prestó este equipo para poder hacer esta review. Saludos a todos.